El mes de agosto ha sido malo en Castilla-La Mancha en cuanto a empleo se refiere. El paro ha aumentado en 824 personas, rompiendo así la tendencia iniciada a principios de año. Unos datos que hoy han valorado tanto el Gobierno regional como la oposición, que ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un plan de choque que ataje el desempleo. Es el momento de que la señora presidenta de Castilla-La Mancha se tome en serio su papel. Y es el momento de que saque un plan de empleo, viendo estas cifras y viendo el sufrimiento con estas cifras, que pueden tener muchas familias, que saque un plan de empleo, como ya venimos diciendo, tanto el secretario general del Partido Socialista como el grupo parlamentario de las Cortes, un plan de empleo regional que ayude a paliar la situación de estas personas que no tienen nada y que cada vez vamos todos a peor. Entre tanto, el Gobierno regional reconoce el mal dato, pero considera que es una excepción de la tendencia de crecimiento iniciada en Castilla-La Mancha desde principios de año y da datos para avalar esta postura. Este último mes de agosto es el mes en el que menos empleo se ha destruido de los últimos meses de agosto desde 2003 y se ha hecho además solo en dos provincias. Creo que estos elementos, que son simplemente datos puestos encima de la mesa, avalan, insisto, que hoy Castilla-La Mancha, ya después de una tendencia continuada durante seis meses, está en la senda del crecimiento, está en la línea de la creación de empleo y yo les auguro, desde luego, no solamente es mi deseo, que lo es, sino que yo también creo que con las políticas llegadas a efecto estamos en la senda claramente de la recuperación del empleo. Confianza en esta recuperación desde el Gobierno regional que supraya como desde que comenzó el año el paro ha descendido en Castilla-La Mancha en 20.980 personas.